Me sube la bilirruina Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Saber que no me hace falta nada Absolutamente nada Agua y me vacaciones Feliz por mi trazo de perfil Paso en mi Instagram Para que no vea Como me chequea Él me trata bien y todo es real Lo siento pero no lo puedo superar ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda Una cara inquieta Por la que se duerme Por la que respira Yo soy su mujer Mami, nos vamos pa'l mambo No nos vamos pa'l mambo Tú me dices Super Salí con tu mujer Y ayer me perdonó Solo falta el tú Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros De mi soledad De mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque duela Creerá Libertad Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre Como el viento Estoy clamado Estoy herido Estoy hablando De los pasos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Glen Gracias.